Las primeras informaciones indican que las explosiones solo habría heridos, mientras que los tiroteos habrían causado la muerte de al menos 18 personas en el Distrito 11 de París. El presidente francés, François Hollande, se encontraba precisamente en el State de France viendo el partido y fue evacuado de inmediato como medida de seguridad, pero a la vez porque se ha creado un comité de crisis nacional... ¡Un hombre lo va sobre París! ¡Un hombre lo va sobre París! François Hollande ha sido rápidamente evacuado de ese estadio y ahí está intentando coordinar todos los esfuerzos del Ministerio del Interior junto con su ministro Bernal Cáceres para saber qué es lo que está pasando. Pero decimos, muy caótico todo, tanto la zona de los bares donde se ha producido el tiroteo cerca de un restaurante y también cerca de la Plaza República, una plaza, Camilo, donde después de los atentados del semanario satírico, fue el podio donde se reunió la República Francesa, donde se reunieron los ciudadanos para protestar por ese ataque contra la libertad de expresión y que muy cerca de ahí, por tanto, se ha producido uno de los tiroteos. Por tanto, una situación compleja, pero también hablamos, y según los últimos teletipos, hablamos de una situación posible de rehenes en una sala, en una especie de cabaret, donde hay conciertos de rock, conciertos de todo tipo de música, se llama Bataclan, donde podría haber una situación de rehenes, con lo cual se complica mucho la cosa. Podemos hablar de escenas de personas y además me están informando que ahí estaba actuando, en estos momentos, una banda de rock californiano, aunque todavía eso está por confirmar. Camilo. Hay múltiples ataques, eso lo sabemos, se han producido, por lo menos, cuatro incidentes paralelos. Ahora, de momento, nadie se siente, las autoridades, habla de ataques terroristas, de momento, el número de muertos ha decrecido de 18, que se indicó inicialmente a 15, ese es el número de muertos que está dando la afiliada de CNM en París, BMF. ¿Se sabe algo del presidente Hollande, del presidente francés, que estaba en el estadio viendo el partido de fútbol? ¿Se sabe dónde está, qué está haciendo? Camilo, sabemos que el presidente, como decíamos, está reunido con su ministro interior, Caseneff. Seguramente, como se suele ver en estos casos, se habrá creado un gabinete de crisis entre los ministerios más importantes, incluido el defensa, interior, exteriores, porque, sobre todo ante la gravedad, lo que parece esta situación. Hay que recordar, además, Camilo, que Francia ha duplicado, y esto quizás es un tema relativo, pero que puede ser importante, la implicación de Francia internacionalmente luchando contra el yihadismo quedó claro cuando, en noviembre, hace poquito, al principio de noviembre, envió, quizás, una de sus naves más poderosas a luchar contra ISIS. Hablamos de portaaviones Charles de Gaulle. Es decir, la implicación de Francia en la lucha contra ISIS es clara, sus aviones, el Rafale, han estado bombardeando posiciones de ISIS, por lo tanto, esto podría ser, no tenemos todavía una conexión, evidentemente no sabemos todavía, y nadie ha reivindicado que sepamos este tipo de atentados múltiples, pero, si hay que buscar un contexto, Camilo, internacional, vamos a ver cuál es la actividad de Francia en una zona caliente, como Siria, como Irak, y podemos decir que Francia se ha implicado muy claramente en la lucha contra el yihadismo, a raíz también, sobre todo, de que ha sufrido varios atentados, el último, como decíamos, en el mes de enero, en Semanero de Chagliabdó, por lo tanto, ese es el asunto, esa es la implicación de Francia, y ya tenemos este atentado múltiple, en pleno corazón de París, el barrio 10, barrio 12, cerca también, por ejemplo, del Estado Nacional, cuando se producía un encuentro entre Francia y Alemania, las grandes potencias europeas que llevan, que están, digamos, en estos momentos, luchando contra el yihadismo, sobre todo Francia, no tanto Alemania, evidentemente, pero, como decimos, vamos a ver cómo se desarrolla ese acontecimiento, sabemos que es una situación muy complicada, hablamos de hasta cuatro incidentes diferentes en cuatro diferentes lugares, con tiroteo, con víctimas, de 15 muertos es posible, es muy posible que esta cifra aumente, pero, además, como decíamos, una posible situación de rehenes en un local llamado Pataclán, un local muy conocido allí, un buen local donde actuaban cabaret, actuaban grupos de rock, música, y que es posible que eso se complique, porque hay que pensar, Camilo, cuando tienes rehenes, sobre todo enterrados en un sitio muy pequeño, cualquier cosa puede pasar. De hecho, yo creo que la preocupación máxima en esto, o uno de los grandes dolores de cabeza de las autoridades, es lo que podría estar ocurriendo dentro de esa zona, dentro de esa sala de fiesta de Pataclán, que, reitero, un colega del diario Liberación, ha descrito como una zona muy parecida al infierno, pero no hay datos, no hay datos precisos para contarles a ustedes qué está pasando, pero imagínense ustedes qué puede estar pasando en una zona, en la que hay un concierto de un grupo de rock de California, viene este tiroteo, se sucede una toma de rehenes, imagínense la situación que está pasando esa gente, y también imagínense lo que podría estar pasando en el estadio de Francia, en ese partido que se ha suspendido, el estadio ha sido clausurado, una situación de lockdown, clausura total del estadio, pero un testigo directo le contaba hace minutos a CNN, que mucha de la gente que todavía está en el estadio, no sabe realmente qué está pasando en el distrito 10 y 11 de París, en el centro de París, la confusión debe ser también sobrecogedora, significativa para toda esa gente, que empiecen a preguntar, por sus seres queridos, que empiecen a preguntar qué es lo que está pasando en la ciudad. Miguel Ángel, más detalles, por favor. Sí, que a mí nos ha llegado un timote de tipo, dice que evidentemente confirma que hay una situación de rehenes en esa sala de conciertos en París, eso lo dice la prefectura de policía de ese barrio, que además confirma que es el barrio el distrito número 11 y no el 10, que ya había comentado anteriormente, lo que todavía la prefectura de policía de ese barrio no puede especificar el número de personas que estarían ahora mismo bajo, digamos, el poder de este posible grupo terrorista. Sí que es verdad, y según tenemos aquí otro teletipo, dicen que los propios agentes de la prefectura, es una situación muy seria, eso está realísimo, se habla de ataques terroristas, y luego esto va más allá de un acto, digamos, delictivo, es decir, está ya viendo claramente que quizá el origen de todo esto no sea un acto aislado, de posible ajuste de cuentas o de un delito común, sino de ataques terroristas, y ahora mismo Francia está en el nivel de alerta máximo, que no se ha visto desde los ataques del semanario satírico Charlie Hebdo, que hay que recordar ocurrió hace en enero de este año, y que acabó con la vida de 12 personas, y dio a 11 personas, un claro ejemplo de un ataque contra la libertad de expresión, por lo tanto Camilo, muy complejo, Francia O'Hara se está enfrentando en los últimos momentos, en este año, digamos, con dos situaciones de crisis muy importantes, no sabemos tampoco cómo vamos a relacionar, pero como decimos, O'Hara ha sido un hombre que ha determinado en parte de su política exterior a luchar contra el yihadismo, a luchar contra el terrorismo internacional de ISIS o yihadistas, y eso ha visto claramente en sus implicaciones militares, no solo en ISIS, sino también en África, en Malí, enviando tropas, con lo cual, por lo tanto, hablamos de una implicación claramente muy comprometida por parte del gobierno de Transoran, que ahora mismo, como decíamos, está reunido en el Ministerio del Interior, junto con su ministro de Interior. Voy a seguir, Miguel Ángel, al hilo del tema de justamente lo que tú has dicho. Me hace esa implicación francesa en la lucha antiterrorista y voy a hablar con el señor José María aquí, director de Estudios Terroristas, cuando son las 5 y 11 de la tarde en Atlanta, 11 y 11 minutos de la noche en París, en esta larga y tenebrosa noche que está viviendo y padeciendo París. Señor Gil, bienvenido a CNN, buenas tardes. Muy buenas. ¿Por qué París? ¿Por qué París? ¿Qué le hace pensar usted todo lo que está ocurriendo en estos momentos?